Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de la nueva AirCode DRS Alpine y como dice aquí el título, 110 unidades para este Alpine de dos ruedas bueno, más allá de sus modelos de coches, la marca Alpine presentó en el reciente salón del automóvil de París una avanzada bicicleta creada en colaboración con una marca especialista en la fabricación de bicicletas llamada La Pierre que llegará con un precio de 9000 euros precisamente en Europa y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos, la marca automotriz Alpine es una de las firmas que tiene una destacada presencia en la reciente versión del salón del automóvil de París que arrancó hace algunos días atrás y bueno, lo hizo tanto con el Alpine A110R, la versión más salvaje de este coche deportivo galo como es el Concept Hypercar de hidrógeno Apenglow, novedades que son solo parte del enorme arsenal de novedades con las que Grupo Renault se presentó en esta reciente versión del salón del automóvil de París y bueno no obstante, en el stand de la marca Alpine se presentó otro vehículo, uno mucho más atípico dentro de la marca francesa ya que se trata de una bicicleta y bueno, se trata de la Aircote DRS Alpine el primer modelo de la nueva familia Lapierre por Alpine una colaboración entre esta marca domiciliada en Dieppe y el fabricante especialista en bicicletas que posee un aspecto a juego con el nuevo Alpine A110R y bueno, de este modo, esta bicicleta de edición limitada que solo tendrá 110 ejemplares se presenta con un llamativo color azul mate para todo el chasis acompañado del color negro para los logos y bueno, todo ello además con material de primera construcción, tres tipos de fibra de carbono unidireccional lo cual también lo hace destacar por su ligereza y componentes para mejorar mucho más las prestaciones, la sensación de velocidad y bueno así, aquellas capas de fibra de carbono se pueden encontrar en la horquilla así como en el tubo diagonal y el tubo del sillín todo ello está acompañado por diferentes insignias de la marca Alpine repartidas por esta bicicleta incluyendo también la bandera francesa y los números de series bueno, ya que como se decía al comienzo esta Aircote DRS Alpine será una bicicleta bastante exclusiva que solo tendrá 110 ejemplares, 110 unidades numeradas disponibles para todo el mundo que se desarrollan y se van a fabricar y se van a producir en la fábrica de Dijon en Francia y tendrán como precio 9000 euros impuestos incluidos y bueno, estará disponible a partir del próximo día 24 de octubre en determinadas tiendas de la marca La Pierre y las primeras entregas están previstas para principios del año siguiente, 2023 y bueno, con esto me despido, adiós, que a mi fuera, chao y bueno, con esto me despido, adiós, que a mi fuera, chao